Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel y yo soy Simba. Hola, yo soy Adran y soy Nala en El Rey León. Hola, mi nombre es Alex y soy Karen en El Rey León. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula y soy Sarabi en El Rey León. Y Shensi. Y Rafiki. Y Ed. Y muchas cosas más. Bueno, tengo muchos años en teatro, en el grupo multiarte también, participando en muchas obras. Y creo que esta obra es muy importante para todas las personas que pertenecemos a este grupo y obviamente también para las personas que van a ir a verla porque es un show muy completo, muy grande. Bueno, decidí por olvidarte recibe este año y ahora estoy muy feliz por vencer a esta familia. La música siento que le da color, le da vida. Ni bien empieza el ciclo sin fin y escuchamos el canto de Rafiki, nos basta para sentir que somos parte de esto y somos parte de algo muy hermoso. Bueno, en mi experiencia en el grupo multiarte creo que ya tengo cerca de dos años en el grupo y a lo largo de todo este tiempo hemos estado compartiendo bastantes momentos bonitos y en este caso de la obra El Rey León ya es creo que la cuarta vez que la hago y es una obra muy familiar, muy bonita, tiene bastantes sentimientos, bastante emoción en cada una de las escenas. ¿Por qué tienen que venir a ver El Rey León? Porque es una obra realmente espectacular y magnífica, vas a encontrar tantas canciones que te van a emocionar, te van a poner a llorar, otras te van a poner a reír, otras canciones literal te van a subir todo el ego y literal es una muy buena obra que no lo pueden perder tanto pequeños como grandes. Desde pequeño me gustó El Rey León y siempre quise interpretar a Simba y bueno, eso es todo. Espero que les encante la obra, vayan a verla porque yo también estoy demasiado emocionado por las funciones además de la película que va a salir y bueno, ¡nos vemos! Mis expectativas sobre El Rey León son altísimas porque es una obra y es una película que me ha gustado toda la vida. Nos vamos a estar presentando en el teatro del Juan Alarco de Danberg el 17, 18, 24 y 25 de agosto. Va a haber dos funciones por cada día así que no se lo pierden, las entradas son 25 soles y compren. Y larga vida al rey. ¡No! ¡Muy bien! ¡Corre cortas y buenas amigas! ¡Ya! ¿Ya? ¡Ay, hay nada! Quiero invitarlos a las funciones que son el 17, 18, 24 y 25 de agosto. A las 4 y a las 6 en el teatro Juan Alarco, así que nos esperamos de verdad. Espero que vayan y disfruten mucho su familia y amigos. Gracias. ¡No! ¡A la 4 y a las 6 en el teatro Juan Alarco, así que nos esperamos de verdad. ¡No! 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 ¡Ai! ¡Ai!